la continuación traje dos de cada este es otro vídeo el 14 había visto el 53 ya estuvo que son mínimos 100 35, 73, 51, 12 65 la bolsita 69 ahora 24 son los 238 59 usted es igual que el otro donde gane ahora si lo vamos a escanear 200 en el 14 ahora faltan los 500 ya con que traigo así en este 52 18 todos uno era menos este ahí están los 100 igual que el otro que gane en el 2 y en el 1 10 y si es que necesita uno comprar los los dos juntos tiene uno la mala costumbre que si gana uno ya no quiere comprar uno el siguiente solamente cuando pierdes tú no compre y compre ahí está 100 vamos a hacer llaves ahora a ver este el 12 y el 11 ya va a llegar al 9 pero aquí tengo que ganar 3 120 son los 400 son los 500 cálizos son los 5000 en el otro 29 ben duro 39 27 ocho vacilentes 41 28 Nada 39 27 18 41 y 28 Este no trae nada El 11 40 14 39 48 40 14 Mucho perdido Estos Otra 50 Me faltó Yo quería querer Por el 9 12 y 13 De estos Nomás voy a raspar A ver Cuál es el que trae Ese no trae Símbolos El 13 Lo escaneo Y raspo El 12 A ver Que trae Dijo Basma Víbora Blue Banner Silla Molcajete Lagartija Gallina Piñata Carro Pájaro Las pelotas El otro pájaro Gem Nuestro VR Nopal Fuego Vaca Nopal Aquí está Nopal Vaca Caballo Sombrero Correcto Ninos Caballo Cowboy Guitarra Árbol Sunset Rueda Spear Tampal Tampal Trae Mucho 50 50 En el 12 De este Ya no compro A lo mejor Compro De estos Llegué Hasta El 9 Uno de Bolsitas No hay 33 3 39 23 23 31 7 Parece que fue perdedor Ya se le fue la onda Al teléfono Ya se le fue la onda Ya en el 12 12 no traía nada de las bolsitas este también lo voy a escanear el 10 y el 9 50 y el 11 25, 26, 15, 51, 3, 30 no 46 no 43 no 33 el 9, este si tiene que ser el bueno 17, 45, 52, 28, 48 ya ya no se va a dar mira yo pienso que va a traer no ganador ya para completar el video nada más si salen bolsitas no salieron bolsitas así es que escanear el 10 2x no quise dejar el 9 ahí está JEM Windmill VEBOR Fuego Lagartija Ship Cherries, Strawberries, Mariposa Sunset, Maracas, Conejo Cerro Periódico Cerro Periódico mira la rueda siempre la última del gane JEM JEM Sombrero Fútbol JEM 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 pica chiles piñata la estrella ya mero carreta desierto corre caminos ya de perdido que sean 75 150 a ver el 9 que trae lo voy a escanear no se cuanto vaya de video nada mas no lo quise dejar en el 15 había ganado 50 me traje el 14 ya me movi de ahí ya no estoy en ese donde los compre porque porque ya gané 30 34 33 51 40 44 42 72 50 26 27 3 33 33 33 34 nada estos tres los compre acá en el kroger estaba en un hb ya como eran los últimos tenemos de una bld a ver allá no salieron x en un hb como no trae el 9 hasta el ldg nada nada 46 141 47 47 39 nada 40 45 45 46 48 45 44 17 37 17 37 monos, puta ya le rompí 5x era 17 y 37 a ver acá arriba es que hay basura cuando pasa aquí son 500 o sea con este me aliviané a ver si viene este también 1 y 2 de que se le fue la señal oh ya regresó ahí está 500 en el 2 con la 5x ojalá el 1 traiga los 200 ahora más x vamos a hacer el 9 luego, luego que es el sol no deja mira que son 100 38 38 38 7 27 13 un salido hay más un salido hay más hasta que pareciera otro para los 200 9 9 38 7 ahí está me ha estado tocando suerte que el 2 y el 1 traen 50 27 13 9 38 7 27 ahí están hasta los premios grandes me tocaron de que ya se le fue la onda mira lo que traigo raza dijo el Conan Vic para hacer señal ahora pasarle señal ya va a ser el sorteo de las 6 y no he comprado números 200 y en el 1 500 es como les digo cuando uno empieza abajo mira si hubiera comprado ese hubiera dicho ya el otro no trae este trae 200 y el otro 500 y iba a decir como dice el Conan bueno nomás para que hasta quede el video ahorita voy a ir aquí aquí está compré un número box ya lo perdí ese lo voy a ir a repetir ahorita es ese a lo mejor cae hace como 2 días raspé el 8 9 y 10 y los los 3 traían y ahorita saqué uno mira era 50 50 y 200 yo creo nomás son 100 números no creo solamente que parezco 3x 6 no 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 más X fueron 100 va a ser en foto este se lo voy a agregar al otro video